Grupo Regional Lechería, 11 de octubre. Sindicato Mexicano de Electricistas. Invitamos a las compañeras y compañeros jubilados, renta vitalicia y en resistencia, al Grupo Regional Lechería, 11 de octubre, que se llevará a cabo el día 9 de noviembre del presente año a las 4 de la tarde, en las instalaciones de la División Lechería, que se ubica en carretera México-Querétaro, kilómetro 32 y medio, San Martín-Tepec-Tlixpan, Guautitlán-Izcali, Estado de México. Es importante mantenernos informados y en unidad. Contaremos con la presencia de miembros del Comité Central. Participemos todos por el derecho y la justicia del trabajador. ¡Viva el Sindicato Mexicano de Electricistas! Grupo Regional Lechería, 11 de octubre.